Hola mis amigos hermosos de Nana Made in Costa Rica, espero que la estén pasando súper bien en este fin de año y para cerrar este año quiero mostrarles a una artesana de las Juntas de Avangares en Guanacaste su línea se llama Amaló, dice Anabarante Joyería Artesanal algunas de las piedras que ella utiliza son de las famosas minas de las Juntas de Avangares y bueno, esto fue un regalito de mi abuela y la he utilizado como 6 meses, me encanta y tenía un montón de variedades, entonces vamos a mostrárselos este resulta ser un anillo súper hermoso algunas de las piedras son piedras de las Juntas de Avangares entonces si quieren conocer más sobre esta artesana de Guanacaste pueden buscarla en su sitio en Facebook que aparece en la cajilla de abajo de comentarios cualquier duda o recomendación del próximo Nana Made in Costa Rica los espero, déjenme comments y nos vemos, feliz año nuevo